Si vamos a hablar de esto porque ya se ayer salió publicado en el boletín oficial una nueva audiencia prevista para regular y para otorgar un incremento nuevamente en taxis y remises, en el pasaje de taxis y remises en la provincia de Mendoza. El último fue en el mes de junio y fue del 41%. Vamos a ver qué pasa ahora a partir de esta audiencia pública. Todo lo vamos a hablar con Diego Vázquez, quien es el presidente justamente de CETAX, que es la cámara empresaria del taxímetro que nuclea a taxis y remises en la provincia de Mendoza. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Preguntar, ¿esta audiencia pública cómo está previsto? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuánto de aumento en el pasaje? Bien, ayer nos enteramos de que el EMOB sacó la resolución en donde llama a audiencia pública para celebrarse el día 17 de octubre próximo. Para tratar la tratativa del tema de la tarifa. Esto es motivo del estudio de costo que presentaron las distintas asociaciones y cámaras empresariales de la provincia solicitando un ajuste tarifario, pero que el mismo sea un aumento que se pueda dar en dos tramos en el año y no solamente un solo aumento una sola vez, que muchas veces es un golpe demasiado duro para el pasajero, para el usuario y también para aquellos que prestamos el servicio, nos quita mucha previsibilidad en nuestro trabajo. Entonces, en esta política con el EMOB hemos tratado de que los aumentos sean dos veces al año. El último aumento otorgado fue en junio de este año y este probablemente sea hacia finales de año. Entonces, ahí se va a dar lo que nosotros estamos solicitando. Lo vemos con buenos ojos que se haga de esta forma porque de esta manera los aumentos pueden ser progresivos, los aumentos no son tan duros y no impacta tan fuerte en el bolsillo y nos permite a nosotros prever nuestro negocio y de esta manera hacerle frente a los ajustes o los aumentos de nuestros insumos, de nuestro mantenimiento de la unidad que, bueno, con la inflación que estamos viviendo realmente golpea muy fuerte en lo que es hoy mantener una unidad en servicio o comprar un vehículo nuevo para hacer un cambio de unidad. También entre el 20 y el 36%, ¿qué es lo que más ha subido? ¿Cuál es el insumo que más ha subido? A ver, el ajuste del valor de las unidades y con eso conlleva todo lo que está relacionado, todo lo que son autopartes, repuestos, está todo atado al dólar. Y a veces incluso nos sorprende porque hay aumentos que están incluso sobre la inflación y sobre el dólar. ¿Por ejemplo, cuáles? Las neumáticos es un caso muy característico que lo hemos venido teniendo desde el último año y medio donde han habido aumentos del 120-130% solamente en un año. Cuando la inflación era del 50% y ahora que la inflación está proyectada cerca de un 100%, creemos que va a ser mucho más. Tenemos insumos puntuales que han superado holgadamente la inflación. Otros que siguen la paridad de la inflación o del aumento del dólar y eso es lo que a nosotros nos perjudica. Por ello es que pedimos este aumento para que se puedan dar al menos dos aumentos al año y de esta manera poder ir haciendo más llevadero la prestación del servicio. De lo contrario tenemos una situación muy perjudicial porque no podemos hacerle frente a los costos, se nos deterioran las unidades, nos cuesta muchísimo alcanzar una unidad nueva o un vehículo y más en la situación actual en donde no hay entrega de unidades cero kilómetros, los precios se han disparado exorbitantemente y bueno, eso también es una problemática. Un primer paso es esto, que la tarifa se otorga al menos cada seis meses. Después quedan otros pasos que son el exigir una línea de financiamiento para el cambio de unidades, por ejemplo. ¿Y eso está muy lejos? Porque también vemos que hay muchas unidades que están muy viejas y hay que cambiarlas. La pandemia golpeó muy duro al sector. Se venía dando un proceso de renovación de unidades, lento pero firme. La pandemia frenó un poco esto, pero se siguen habiendo renovaciones. Lo que pasa es que todos los meses un vehículo aumenta entre un 7 y un 8%. Eso implica que son 200.000 o 300.000 pesos que todos los meses se encarece una unidad. Nos cuesta mucho seguir ese ritmo. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de conseguir una línea de financiamiento. Hemos estado en contacto con la gente del Fondo para la Transformación. Pero bueno, esto nos lleva también a estar vinculados con el Banco Nación. Y todo está bueno, es toda una dinámica y por ahí un trámite que lleva tiempo y todavía no lo tenemos definido. Pero hay posibilidad, por ejemplo, de renovar una importante cantidad del parque automotor de la provincia, por lo menos más en los taxis. Entonces, nosotros tenemos justamente a fin de año un vencimiento importante de unidades, porque durante la pandemia hubo una serie de prórrogas de vehículos que debían haberse renovado, pero por la situación particular que se vivió, prorrogaron su uso. Bueno, este año se vencen esos años y tenemos una renovación importante, pero se da la situación en que mucha gente no cuenta con los recursos para acceder a un vehículo, por el alto costo que han adquirido y por el aumento que han tenido de un año a otro. Es por ello que nosotros estamos solicitando al gobierno, a través del Fondo para la Transformación, por lo menos una línea de crédito con una tasa de interés subsidiaria que no sea un alivio, que sea algo que nos alive esta situación. Y esto de los aumentos que se van a otorgar cada seis meses, que esperamos que esto se siga manteniendo en el tiempo, también nos da cierta previsibilidad y nos permite ir afrontando estos gastos que a mes a mes nos aumentan. No nos dejan que nos retracemos tanto, que eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, en este caso a Lemovia, a la Secretaría de Servicios Públicos. Para cerrar, ¿en cuánto quedaría más o menos la tarifa? Depende, digamos, cuánto llegue a aumentar el gobierno. Todo depende exactamente de lo que defina el ente de la movilidad provincial, quien es que determina el estudio de costo y el cuadro tarifario. Nosotros desde la Cámara del Taxi hemos pedido una baja de bandera de 200 pesos y una ficha cada 80 metros de 8 pesos. Eso da un aumento del 36% global. ¿Hoy a cuánto está? Hoy está a 123 pesos con 80 y a 6 pesos con 50. Muchas gracias. Por favor, gracias. Vamos a ver cómo sigue este tema, por lo que decía Diego, por dos cosas. Primero, porque se haría el otro aumento importante en la tarifa de taxis y remises hacia fin de año, hacia diciembre, cree él. Y sobre todo esto último que nos decía, que es renovación de una importante cantidad del parque automotor que tiene taxis y remises en la provincia de Mendoza.